Seguimos el repaso de las obras y de las infraestructuras que se están llevando a cabo en el municipio, todas por supuesto funcionales, y nos encontramos ahora mismo en lo que era la antigua cooperativa del PAN, o el antiguo matadero, o las diferentes funciones que ha tenido, ¿no? Un espacio público, un espacio dotacional, que voy a acentuar lo que Paco ha apuntado anteriormente, y es que, efectivamente, todos nos alegramos de tener espacios públicos, de tener plazas, de tener calles, de tener suelos dotacionales, de tener institutos, de los centros culturales, de los teatros, de todo eso. Pero claro, todo eso es de todos, por tanto, todos cuando vamos a desarrollar una urbanización, tenemos que participar en la cesión de los metros, porque luego todo es de todos, y nos cuesta mucho trabajo hacer ese análisis, ¿no? Dentro de la parte individual nadie queremos perder ni un solo metro, sin embargo, luego todos usamos las calles, usamos los centros culturales, usamos las plazas, usamos todos los espacios recreativos, por tanto, poco a poco tenemos que ir cambiando el chip para que eso funcione. En fin, esto es una infraestructura de suelo dotacional en su momento, que se empezó con una primera parte de la estructura, de lo que va a ser un centro cultural, en definitiva, para acoger diferentes espacios culturales, de la música, de los coros, de la escolanía, de la coral, y que, bueno, una vez que habíamos iniciado la construcción, lo aumentamos con un espacio lateral, con la compra de este solar, que llegamos a un acuerdo con el vecino, y que va a permitir que este espacio sea mucho más amplio, ¿no? con su origen en la parte agrícola, ¿no?, que es la que tiene en su proyecto original, pues ahora exactamente igual un espacio multiuso, ¿no? Bueno, este es un espacio con, yo creo que con triple satisfacción, ¿no? Primero, porque está generando y va a generar bastante empleo, desde el punto de vista de que, en fin, es un edificio grande, que se ha hecho la estructura, que se ha hecho el tema del hormigón, que el tema ahora de los cerramientos, muchísimo trabajo de los albañiles y el resto de los oficios de nuestro municipio, porque tiene mucho material, hormigón y cosas de este tipo, de empresas también del municipio, y la tercera vía es que va a tener un contenido de uso, yo creo que 100%, ¿no? Lo mismo que está pasando con el uso de las instalaciones que ahora mismo la cultura está teniendo con el deportivo, este espacio cultural va a tener un uso, pues 100% desde el punto de vista de la pilísima gente que los diferentes horarios de tarde y de fin de semana va a tener. Y además, no vamos a tener, por supuesto, ni aquí el teatro que estamos esperando y demás, pero sí va a tener un espacio, un espacio de ensayos y sobre todo de pequeños conciertos, unos conciertos donde haya poca gente, tanto desde el punto de vista de la intervención como desde el punto de vista de la expectación, que va a estar en el lateral, que ahora mismo se está construyendo, que yo creo que va a resultar bastante llamativo, ¿no? Y bueno, voy a terminar para darle la palabra a Paco, que nos habla un poco más de los temas técnicos, de la cuantía económica que supone, ¿no? Estamos hablando de casi 300.000 euros, lo que este edificio está suponiendo, aparte de la mano de obra, ¿no? El esfuerzo económico es tremendo, ¿no? El momento que comentábamos antes de económico que estamos sufriendo, sin embargo, la apuesta por los espacios está siendo importante porque son cultura, porque son ocio, porque son recreación, por diferentes circunstancias, ¿no? Fijaros, hablaba contigo ahora, Juan Carlos, del análisis de las obras que llevamos esta mañana, ¿no? Que están sin terminar. Entre este, la plaza de la iglesia, la nave multiuso y el parque infantil, estamos hablando casi de 600.000 euros, ¿no? Estamos intentando hacerlo en pesetas, o estaba intentando, que tú vas a caer enseguida, y son 100 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Es decir, la inversión es bastante, bastante importante, y por tanto, tenemos que sentirnos todos los padroneños y padroneñas satisfechos de que con nuestro dinero se estén haciendo infraestructuras que son de uso común para toda la población, y hay que insistir de nuevo en, ya que todos nos gastamos el dinero, y es de todos, pues que entre todos tenemos que cuidarlo, ¿no? Eso es el mensaje que tiene que quedar desde el punto de vista educativo para el futuro, ¿no? Y bueno, Paco nos va a explicar un poco el contenido, ¿no?, de los diferentes espacios. Bueno, Manolo, esto es una de las faltas que teníamos en el municipio. Y ahora mismo tenemos todas las asociaciones culturales, las asociaciones musicales, coros, rocieros, escuelas de baile, las tenemos muy diseminadas y en espacios que, la verdad, se hacen muchas filigranas para poder estar medio en condiciones en ellos. Es una demanda que viene ya desde hace mucho tiempo, el tema asociativo y, sobre todo, con asociaciones relacionadas con la música, es grande, son muchos paduleños los que forman parte de ellos, y era uno de los objetivos de esta legislatura conseguir tener una escuela de música acorde con lo que tenemos en nuestro municipio. Bueno, pues, aquí ya tenemos la primera parte hecha, la estructura, ya hemos comenzado con la segunda parte, que se ha retrasado por el tema que ha dicho Manolo de la compra de arsolares, el papeleo y todo lo que conlleva, y ya la modificación de todo el proyecto de obra que había en un principio. En fin, que se lleva un tiempo, y ahora, en cuanto ya lo comencemos en plan serio, queremos salir por el tranco de la calle. Aquí van a tener cabida tanto la Asociación Musicocultural San Sebastián, la Asociación Maestro Falla, Coro Rociero, Escolanía, Coral, las distintas academias de baile que hay, tanto Elimeri, Marianela, en fin, que queremos que este edificio sea para eso, para el uso de los temas de la música en Padul. Quizás se quede pequeño, pero que en proyectos, ahora mismo, la economía no nos permite, y además no es tiempo de pensar en grandes obras, pero que, como decimos aquí en Padul, a todo más raro le llega Susán Martín, y algún día tendremos nuestro teatro aquí en Padul, que es un objetivo a medio plazo, no vamos a decir a largo plazo, sino a medio palazo, y ya en ese teatro, ya daremos por satisfecha las necesidades de Padul en el tema de música, teatro, porque es un tema pendiente también en el municipio, el formar un taller de teatro y que tengamos una compañía medio en condiciones, porque cuando vamos a Pino, de verdad que siente uno envidia sana de esos talleres de teatro que están funcionando también en otros municipios, y aquí en Padula es una escuela, un tema pendiente que tenemos, y que tenemos que conseguir que tengamos también nuestro taller de teatro. De modo que, en un principio, este es un pequeño grano de arena para mejorar el tema musical.